Ok, pero entonces, ¿por qué Cuba lo acepta? Y esa grabación era de antes, la de audio sí es actual. No, la de audio es actual, la de la familia también es actual. ¿Por qué tú crees que Cuba lo acepta? Bueno, sencillamente, Verano, en una época de su vida, daba dinero, sencillamente. ¿Es un pintor tan famoso? Yo creo que es un pintor, muy buen pintor, y además de eso, ha generado dinero. Pero mi pregunta es, de ahora en lo adelante, ¿cuántas personas querrán tener un cuadro de un pedófilo colgado en la pared? Yo no. A ver, Eunice. Yo conozco a uno que lo dijo él, y lo voy a decir porque lo dijo. En la casa del Gordo de Molina, fue el primer lugar donde se hizo un get together para enseñar los cuadros. Pero antes de esto, ¿no? Bueno, después de eso fue a la casa del pariente y fue que pasó eso. Ok, bueno, pero no sabía. Y dijo, ojalá que vaya, imagínate tú cuando le preguntaron, dice, no, imagínese, me he quedado frío. Esta señora que vive en México, que es la que contrata a estos artistas y hace estas fiestas en diferentes casas de gente de plata, ha llevado varias veces a diferentes pintores a casa de este señor. Pero eso es normal, él no lo sabía, me imagino que después ya no lo hicieron. Pero, pero, ok. ¿Y por qué tú crees que Cuba los acepta? ¿Por qué tú crees que Cuba los aceptó? Esto es una, ¿cómo se dice? Un negocio que han hecho entre Cuba y los Estados Unidos. Y porque este individuo es bastante famoso, déjame decirte. Él vende muchísimos cuadros, le da muchos cuadros. Pero yo lo que me pregunto, María, es cuántos niños él le habrá hecho eso mismo en Cuba. Y en Cuba, tú sabes que los niños se quedan callados, no hay protección como lo hay en los Estados Unidos. Y en la confesión de él, él lo cuenta como que, bueno, me pasé tragos y no me pasó y me excité. A ver, Joaquín, Epeyón. Yo creo que la razón que él hizo el arreglo con la fiscalía aquí es porque al declararse culpable, no tienen que someter al niño a un juicio donde tiene que pasar por todo lo que pasó y le trae un trauma al niño tener que pasar por eso. Esa es una razón. La segunda es económica. Cuesta 18 mil dólares al año. ¿Eso no es un atenuante? No, no, no. Te digo. Esa es la razón. Creo que el niño no pase. Que el niño no pase. Que el niño no pase. Que los Estados Unidos quieren salir de ellos y no pueden deportarlo para Cuba. No, lo que te quiero decir, la segunda razón es que la segunda razón es que, señores, es una cuestión de economía. Vale 18 mil dólares al año mantener un preso aquí. Bueno, eso es un problema de Estados Unidos. Pero si el costo de nosotros aquí es tratar de tener un pedófilo guardado y cerrado para que no lo vuelva a hacer, nosotros no podemos, ¿por qué tenemos que votarlo? Porque los cuerdos somos capaces de meternos en guerra. ¿Por qué fue para Cuba? No, no aguantan. ¿Lo sacaron aquí? ¿Lo sacaron aquí a los problemas de Cuba? No le interesa a los Estados Unidos. ¿No le interesa tenerlo aquí? Yo sí creo que un pedófilo, si tomamos en cuenta que el promedio que se calcula es de 40 niños por pedófilo, se calcula, este hombre debe haber hecho... ¿En toda la vida? Es un promedio que se saca por pedófilo, pero debe haber hecho muchos daños y que todo esto es por dinero. Hay una cosa, y voy a decir una cosa rapidito, después más para adelante digo otra cosa, pero hay que analizar aquí y atar los cabos. Hoy, precisamente, después que llega Bejerano, hace unos días a Cuba, hoy salen unas declaraciones de Alan Gross sabiendo también, diciendo que es el último cumpleaños que va a pasar en la isla. Y me parece que estos dos elementos son cartas de cambio. Para mí sí, porque hay una apertura en la cooperación entre el gobierno de Obama y La Habana. Que dice que él, su 65 cumpleaños, lo pasa aquí, vivo o muerto. Eso lo vamos a hacer mañana. Nos vamos a Carlos y después nos vamos a comidiarla. Carlos, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que este señor debería darle plan de machete, como en la época cuando Caramela jefe de la policía, y después votarlo de aquí. Bueno, sí, sí, pero ¿por qué Cuba no acepta? Es la pregunta. Bueno, esa figura, eso habría que preguntarse al director de arte de allá de La Habana, que es el que dirige eso, justamente con Ejedo, porque si no, cuando llegue en Cuba, lo vuelen en Cuba. Ok, muchas gracias. Gracias, Carlos. Mira, nunca vamos a saber con certeza los motivos, pero pueden ser muchos. Este hombre puede ser perfectamente un tipo de la seguridad, un pintor oficialista. ¿A Cuba no le conviene que haya esa suciedad? Esa, digamos, mala propaganda de un pintor que salió de la isla, porque él vino de visita, ¿no? Sí, él vino de visita. Pero estaba también en intercambio cultural. Exacto, entonces es una mala propaganda para el régimen, porque ellos lo mandan oficialmente y este hombre lo que viene aquí es a violar, a abusar de un niño. Entonces eso, Cuba, es como recoger la porquería, para que no se vea, porque el régimen vive de la imagen, de la propaganda. Creo que ese es el principal motivo. Y no dudo de que haya algún acuerdo con Alan Gross. Y además, nunca hay que olvidar que el castrismo tiene tentáculos aquí metidos en todos lados, María. Aquí, en cualquier lugar, hay un socio del castrismo dispuesto a hacerle un favorcito a Fidel. Y yo creo que por ahí... Sí, el gran madillo ni que regresó, ni tampoco nada de su pedofilia. Pero además hay una cosa real. Una lista de artistas y de personas que estaban poniendo que el señor tenía que regresar, y que el señor era bueno... ¿Te acuerdas que le firmaron la carta? No recuerdo exactamente. Es una cosa vergonzosa. Porque además el tipo había... Lo dijo, lo reconoció, lo hice, tal, 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 y todavía mandan cartas para que al tipo los salga. No estoy segura, pero en la carta me parece que siempre Rodríguez había firmado. Hay muchas vallas de carreteras que pintar en Cuba, con mensajes patrióticos y políticos y ideológicos en favor del régimen. Ahora, a partir de ahora, me parece que su probatoria va a ser como una gratitud al comunismo cubano, empezar a hacer acciones, tú sabes, pictóricas, pero relacionadas con la obra de la revolución. Y me parece, lo último que voy a decir, me parece que es una vergüenza que ni siquiera en los medios oficialistas, que sí pude buscar, no sé en los blogs, porque no tuve tiempo, pero en los medios oficialistas ni una palabra, ¿eh? Ni una palabra sobre el caso bajarán. Vergüenza, no es solo vergüenza en el tema cubano, no es solo el tema vengüenza cubano, vergüenza nosotros aquí. Porque sencillamente no tenían que haberlo dejado, tenían que haber cumplido completo, 85 por ciento. Pero lo más indignante es que suelten a este hombre en Cuba, cuando se sabe que las leyes en Cuba con los pedofios no son como las aquí. En Cuba es muy fácil abusar de un niño y no se dice. Y no se dice, y no se castiga con esa secretaria. Porque de la forma que él lo confesó era como que había sido... Muy normal, muy normal. Mira, según dicen, supuestamente, si hubiera embajada en Cuba, él tenía que ir los 10 años esto a la embajada y llegar y ellos investigar cómo es la vida de él. Pero como en Cuba no hay embajada, nada más que hay un consulado, un... Sención de intereses. De intereses. Ni siquiera eso puede en los Estados Unidos. Pero mira, María, vamos a quitarnos la careta con los Estados Unidos. Hace rato que hay muchas negociaciones con Cuba, los espías y muchas cosas más. Porque ya han ido gente que tiene mucho dinero, que tienen negocios, que quieren hacer negocios con Cuba. Hace rato y no vamos a echarle las compas solamente a Cuba, a Washington. María, yo te voy a hacer una pregunta, bueno, a ti que tienes mucha experiencia y a las personas aquí en la mesa. ¿No les parece que tres años para un pedófilo es una condena demasiado suave? No, era 10 años. Se la redujeron porque lo deportaron. No, y porque lo reconoció. No, el problema es que las cárceles están sobrepobladas. Entonces prefieren, si un país acepta su criminal, no van a aceptar. Pero bueno, nos vamos a pausa, pausa y volvemos. Son 18 mil pesos al año que se ahorran.